Música Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, a un nuevo programa de más de la liga Pues bueno, un nuevo programa de más de la liga, como estáis, bienvenidos, pues como siempre en jornada de sección En la que sacamos todos los miércoles a las 9 de la noche y en el que nada, pues comentamos siempre un poquito El resto de la jornada de la liga española, la jornada número 4 de la liga española, dejamos al lado ese partido del Real Madrid Y nos centramos un poquito en el resto de la jornada, que la verdad es que hay bastantes partidos y bastantes partidos muy, muy interesantes Así que me callo y comenzamos Y nos vamos a ese primer partido, primer partido que se abrió la jornada número 4, ese viernes con ese Celta 3, Cadiz 0 Un gran partido de un muy buen Celta y un grandísimo Yago Aspas, que sinceramente pienso que agravan una semana más la mala racha de juego y resultados De un Cadiz que lo llevo diciendo, de momento en estos cuatro programas, lo llevo diciendo que lo va a pasar muy mal para sobrevivir este año en Primera División Seguimos con los partidos de sábado, empezamos con ese Mallorca 1, Girona 1, tablas en un partido que para mi fue lo más gusto Un empate, sinceramente Toda la diversión, sí que es verdad que de los goles se fue a más del minuto 85 con ese primer gol del Mallorca y ese empate del Girona de penalti Estuvieron a punto y comentar que en este partido, sinceramente, hubo un error grotesco Grotesco del árbitro de campo Que menos mal, porque estuvieron a punto de cometer el error más grave de árbitro en una Primera División desde hace muchísimos años Menos mal que el VAR lo corrigió, sinceramente, un despeje limpio de Juan Carlos, el portero del Girona Y que el árbitro pensó que le había dado un puñetazo a la cabeza de un jugador del Mallorca Y menos mal, menos mal que rectificó el VAR, lo hizo muy bien, una gran actuación de VAR en el que le dijo Perdona, creo que te has equivocado, ve al VAR a verlo Y una gran rectificación que, pues eso, puso el empate que para mí fue lo más justo en este partido frente al Mallorca y al Girona Y seguimos con el trepartido de sábado, seguimos con esa Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1 Otro partido que se fue a las tablas en un error arbitral que, sinceramente, le costó dos puntos al Atlético de Madrid Y que lo comentamos el otro día en el podcast, lo comentamos ayer en el podcast, el lunes El árbitro privó de la victoria al Atlético de Madrid Pero bueno, eso ya lo estuvimos comentando Un Atlético de Madrid que al fin y al cabo mejoró en el juego y que le plantó cara en un campo muy difícil Y a un equipo muy difícil como es el de la Real Sociedad Que, dicho este último, jugó una segunda parte mejor que la primera Pero sobre todo en juego y ocasiones, al fin y al cabo, comentando el error arbitral muy brevemente El segundo gol que le daba la victoria al Atlético de Madrid debería haber sido una ley de la ventaja clara Al fin y al cabo, el balón de Griezmann cuando le hacen la falta va a Coque Coque filtra para Correa, Correa marca Es una jugada de ley de la ventaja clara Y el árbitro, pues, al fin y al cabo, pitó falta Y bueno, pues, ya sabéis, el resto Y nos vamos a este último partido de sábado Que al principio iba a comentar que, sinceramente, fue uno de los partidos en los que me sorprendió Pero luego, viendo cómo está Sevilla, pues, la verdad, y cómo está el Barça La verdad es que no llegó a sorprenderme tampoco mucho más Es el Sevilla 0, FC Barcelona 3 Una buenísima victoria para un buen Barça Sinceramente, que jugó un muy buen partido desde principio a fin Con un gran Rafinha y un muy buen Koundé Hay que decir, un muy buen Koundé Que aún jugando de lateral Hizo una actuación increíble Frente a un Sevilla Pues que agrava más La situación en la que está Siempre lo digo Y de momento me lo vais a volver a decir Os vais a cansar de irme a decir Un Sevilla Que con la plantilla que hay Actualmente no le da Ni para, por lo menos Disputar los partidos de Liga Así que muchísimo menos le va a dar para disputar Europa Veremos a ver cómo siguen Si, al fin y al cabo Los fichajes Isco Todo este tipo de fichajes que ha hecho Sevilla Al fin y al cabo se acaban Uniendo bien al club Haciéndose bien al club Pero Hoy Les va el City Así que Veremos Y nos vamos para los partidos de domingo Comenzamos con eso Sasuna 2 Rayo Vallecano 1 Un partido bastante igualado la verdad Pero Que lo decanta Un muy bueno Sasuna Que sigue haciéndose fuerte En su propio campo Frente a un rayo Que lo intentó Y estuvo a punto de arañar algún punto en el Sadar Hay que comentar Que Un nuevo gol De Aymar Oroz Ya lo comenté en el primer programa Lo comenté en el primer podcast De cuando comenzó la liga Hay que seguir a este chaval Que es muy bueno Que está siendo Un muy buen inicio de temporada Y de momento Me está dando La razón Veremos a final Pero Un golito más De El Canterano De Los Rojillos Del Aymar Oroz Perdón Y de nuevo Que comentamos en el podcast Del lunes Un rayo Que Aunque jugó un muy buen partido Volvió a ganar la posesión Y Vuelve a palmar Bastante Bastante notable La verdad Y bueno Seguimos con la primera sorpresa Y para mí Primera y única sorpresa De la jornada Ese Athletic Club de Bilbao 0 Español 1 Un mal español Pero que al fin y al cabo Logra su primera victoria De la temporada Haciendo un partido Bastante Bastante peor Que un Bilbao Que no consiguió Metralizar las ocasiones Que tuvo Dio un palo Iñaki Williams Tuvo dos o tres ocasiones Para marcar gol Y Bueno Pues al fin y al cabo El partido se lo lleva Un español Que el goleador Fue Martín Braithwaite Y seguimos con los partidos De domingo Seguimos con ese Villarreal 4 Elche 0 Muy a mi pesar este partido Mala situación de un Elche Que ve como encaja hoy Cuatro goles Y menos mal que solamente fueron cuatro Más que nada Porque Como dice eso digo Lo mejor del Elche Es que tienen a Edgar Badía Y que tienen a un pedazo de portero Impresionante Y que Menos mal Que solamente fueron cuatro Gracias a la grandísima actuación De Edgar Badía Pues bueno Le metieron cuatro Un Villarreal Que la verdad es que jugó Un muy buen partido Durante Desde el primer minuto Hasta el final En todos los aspectos del juego Le ganaron al Elche En juego En goles Obviamente En posesión En estrategia En todos los ámbitos Del fútbol El Villarreal Fue muchísimo Muchísimo más superior Que un Elche Pues que nada Pues que Un punto de 12 posibles La última temporada Que consiguió Una clasificación En las primeras Cuatro o cinco jornadas De este estilo Descendió A los infiernos De segunda división Así que veremos Espero que no Pero veremos Y seguimos con el último partido Domingo Seguimos con ese Valencia Cinco Getafe Dos Tres goles En 16 minutos Encarrina en la victoria De un Valencia Que jugó Su mejor partido En lo que va de temporada Con un grandísimo Samu Castillejo Y un puñal en la banda Que es Samuel Lino La verdad Un Valencia Que desmontó A un Getafe Que solo Que solamente Consiguió Un empate En lo que llevamos De temporada Que inicia Que igual a su peor Inicio de temporada Con un juego malo Unos esquemas tácticos Tirando atrás Defensivos Rancios Bueno Un Getafe Que ve Como se está empezando A diluir Como un azucarillo Esa ilusión Que se hizo El año pasado Con la llegada De Kike Sánchez Flores No sabemos Si son los jugadores No sabemos Si es el técnico Pero vamos Un muy mal Getafe Que como digo Te meten 3 goles En 16 minutos Pues sinceramente Denota La situación De este Getafe Y seguimos Con el último Y terminamos El repaso De la jornada Con este último partido Que se jugó Ayer lunes Es el Valladolid 1 Almería 0 Poco que comentar Sinceramente De este partido Un partido Bastante igualado Por un Valladolid Y una Almería Si que es verdad Que un Valladolid Que al jugar en casa Jugó un poquito mejor Pero tampoco mucho mejor Que el Almería En los datos Se ve Casi mismos disparos Casi misma posesión Mismo número de faltas Pero bueno El Valladolid Pues suma Una victoria La primera victoria De la temporada Pues frente a un Almería Que se le va a hacer Muy dura la temporada Ya que Ha vendido A su mejor Jugador Y goleador Y nada Pues este Valladolid Que recalcar Este nombre Weisman Weisman al rescate Era el hombre Que le faltaba Al Valladolid El Valladolid Ya veréis Como va a empezar A ganar Muchos más puntos Después de la llegada De este futbolista Después de una Larga Y jodida Vamos a decir Lesión Pues nada Después de este pequeño repaso De la jornada Número 4 De la Liga Española De la Liga Santander De esta temporada 22-23 Vamos a comenzar Y vamos a hacer Rápidamente El mejor 11 inicial De la jornada Número 4 En la Liga Santander Como siempre digo 11 inicial Visto por mi Por lo que he visto En todos los partidos De la jornada Y apoyado En una página web Y en dos aplicaciones De estadísticas Puntuaciones Y demás Vale No espero que estéis de acuerdo Ojalá En algún momento Estemos de acuerdo Con algún 11 inicial Pero por lo menos Si que espero que Lo respetéis Mi opinión Vale Simplemente Comentar Como siempre digo Si tenéis algún cambio Si tenéis alguna sugerencia Para mirar a algún jugador En alguna posición Y demás Ponedmelo en los comentarios Ya sabéis Que yo Aparte Miro jugadores En específico Como por ejemplo Está siendo este Aymar Oroz Vale Comenzamos en la portería Para mi El mejor portero Sinceramente Han habido buenos porteros Estuve a punto de poner A Ter Stegen Porque las dos o tres llegadas Que tuvo el Sevilla Las paró Ter Stegen está En un bueno En un muy buen nivel Pero al fin y al cabo Para mi el mejor portero Fue Álvaro Fernández Del Español Hizo un Grandísimo Grandísimo Trabajo de supervivencia En el nuevo San Mamés Y Tuvo paradas De Increíbles Así que Para mi Se lleva El mejor En este once inicial El mejor portero Álvaro Fernández Seguimos con la defensa Raillo Del Mallorca Cunde Del FC Barcelona Pedraza Del Villarreal Y Toni Lato Del Valencia Cunde Que jugó Un verdadero partidazo Jugó Un verdadero Verdadero partidazo Aunque jugó La gran mayoría Del partido De lateral Pero hizo un muy buen partido El pase que le da A Lewandowski Para marcar el gol Es increíble Pilla despistada La defensa De ese equipo Y bueno Y Toni Lato Pues que para mi Marcó El gol de la jornada O sea Un jugador Que no va a tener Muchos minutos Hizo un grandísimo partido Y encima Que marca Para mi El gol De la jornada Sinceramente Merecía estar En el once inicial Esta jornada Y seguimos con los medios Seguimos con la medular Para mi Los mejores han sido Chua Meni Del Real Madrid Aymar Oroz De los Asuna Y Franco Serbi Del Celta He estado muy tentado De poner a Gabi Porque la verdad Es que jugó Un muy Muy buen partido Pero pienso que Va a tener Más posibilidades De entrar En un once inicial Que Franco Serbi La verdad Así que El partido Que hizo Franco Serbi Contra el Cádiz Fue espectacular Pero espectacular No lo siguiente Aymar Oroz Poco decir Está siendo El mejor canterano El mejor arranque De un canterano En la escuadra De Osasuna Desde Yo creo que Desde toda la historia Que ya lleva Dos goles Y pues en la última jornada En esta jornada Número 4 Que encima Marcó un gol Para encarrilar La victoria de su equipo Y lo de Chouameni Pues que Que os voy a decir De Chouameni Que os puedo decir De Augellian Chouameni Pues sinceramente Que para mí Ha sido Uno de los mejores fichajes Del Real Madrid Desde hace Muchísimos Muchísimos años Aunque va a sonar Populista Esto que voy a decir No se nota mucho La salida de Casemiro Pero es que es verdad Es que tampoco Se nota mucho El tío es una máquina Física Una bestia parda Increíble Y lo demuestra Cada partido 19 o 20 O 22 Recuperaciones de balón Lleva De media de partido Contra el Betis Hizo un verdadero partidazo Estuvo a punto De marcar un gol De cabeza O sea Increíble Y en la delantera Para terminar Esto de inicial Para mí El príncipe de las bateas Repite Y tiene que volver a estar Por el doble de que hizo Yaguas Paz del Celta Rodrigo Coes Del Real Madrid Y Rafinha Del Fútbol Club Barcelona Rodrigo Gólez Al fin Rodrigo Góez Perdón Y Rodrigo Gólez Que también lo podremos decir Primer partido Que juega de titular Hizo un muy buen partido Y encima Marcó el gol Y el gol de la victoria Y Rafinha Pues que sinceramente Yo me pensaba Que iba a ser peor futbolista Que el Barcelona No había fichado Un futbolista Muy 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 allá Y la verdad es que Sinceramente Viendo los partidos Me está empezando a callar Un poquito la boca Y la verdad es que Me alegra Sinceramente Me alegra ver a jugadores Buenos que llegan a la liga No me alegra por parte De que para el Madrid Va a ser peor Pero bueno Al fin y al cabo Rafinha que está haciendo Un muy buen inicio de temporada Y sinceramente Está siendo un jugador También diferencial En esa banda derecha Del FC Barcelona Así que Confeccionamos el once Comenzamos en la portería Álvaro Fernández Defensas Rayo Kunde Pedraza y Toni Lato Le siguen con Chuamení Aymar Oroz Y Franco Serviera Medular Y arriba Yaguaspas Rodrigo Goes Y Rafinha Pues nada Hasta aquí el repaso De la jornada Este repaso Del mejor once inicial De la jornada Número 4 De la Liga Santander Como siempre digo Estoy abierto a sugerencias Aquí en comentarios Vamos a despedir el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya encantado Que os haya divertido Y que por lo menos Os haya entretenido Si es así Like y favorito Si os gustó Dislike si no os gustó Dejad en comentario Lo que queráis Y nos vemos En el próximo programa De más de la Liga Saludo Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!